Hola a todos, mi nombre es Paloma Sirvent y os voy a hacer una presentación sobre el taller al que os habéis apuntado que se llama ¿De qué color es la luz que entra por mi ventana? Este taller lo hemos preparado entre varias personas que somos Ana Guerrero, Eloy Asensio, Gloria Pérez y yo, que pertenecemos a un grupo de investigación del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción y este instituto a su vez pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que a lo mejor lo conocéis por sus siglas, que son CSIC. Bueno, y antes de empezar, queríamos agradeceros que os hayáis apuntado a este taller y esperamos que os guste. Y como estamos en la Semana de la Ciencia, queríamos empezar definiendo qué es la ciencia. La ciencia, como sabréis, es el conjunto de conocimientos que nos ayudan a conocer y comprender el mundo que nos rodea. Y como los conocimientos del mundo son tantos, pues la ciencia está dividida en áreas. Por ejemplo, la medicina es la ciencia que estudia y que trata de conocer y comprender mejor el cuerpo humano. Por otro lado, otros científicos estudian todo lo relativo al universo, el movimiento de los planetas, la evolución y localización de las estrellas. Otros estudian los materiales a nivel más profundo, llegando hasta los átomos. Otros el magnetismo, la luz. Y también hay un área de la ciencia que se dedica a estudiar los restos de los antepasados, que son los arqueólogos, que gracias a ellos conocemos, por ejemplo, la existencia de los dinosaurios. Y para todo esto, algo común a todos los científicos es que utilizan un método para investigar, que es el método científico, y es igual para todos. Este método, como su nombre indica, consiste en una serie de pasos, que son los que podéis ver en esta imagen. El primero es la observación. El segundo, hacerse preguntas sobre lo que observamos. El tercero, formular hipótesis. ¿Sabéis lo que son las hipótesis? Las hipótesis son suposiciones, es decir, posibles soluciones a las preguntas que nos hacemos. El cuarto es la experimentación, que esta es la parte que se conoce más de los científicos, pero como vais a ver, no es lo único que hacemos. El quinto es llegar a conclusiones a partir de los resultados de la experimentación. El sexto es el paso en el que se escriben todos los resultados que se han obtenido para comunicarlos al resto de los científicos y se comparan con los de los demás. Y el séptimo es llegar ya a los descubrimientos, comunicarlos al mundo. Y además, si os fijáis, aquí no se cierra el círculo, sino que es una espiral, porque la investigación continúa, porque podemos seguir haciéndonos preguntas para conocer más y más en profundidad el mundo. Bueno, y ahora queríamos poneros un ejemplo para entender mejor este método. Y en el ejemplo veremos cómo el método científico lo utilizamos todos en el día a día. Bueno, imaginaos que un día, por la mañana, os vais a hacer una tostada y os dais cuenta de que vuestro pan no se tuesta. Estamos en el paso observación. Entonces, os hacéis la pregunta, ¿por qué no se tuesta? Y a partir de esa pregunta, pensáis y formuláis la hipótesis, que es lo que hablábamos antes, lo que suponéis que puede estar pasando. Pues, por ejemplo, que quizás el tostador no funciona porque el enchufe está estropeado. Entonces, planeáis la parte experimental, que es la parte del laboratorio. Voy a probar a conectar el tostador en otro enchufe y comprobaré si el pan se tuesta así. Entonces, haces el experimento. Conectas el tostador en otro enchufe y vuelves a intentar tostar el pan. Y en este punto, observáis los resultados. En esta imagen se puede ver que podríais llegar a dos resultados distintos, que darán lugar a dos conclusiones diferentes también. La primera opción es que el pan se tueste por fin. Entonces, la hipótesis, vuestra suposición inicial, se confirmaría. Es decir, que el enchufe estaba estropeado. Y la segunda opción es que no se haya tostado. Entonces, no se confirmaría la hipótesis y el problema no parecería ser del enchufe. Sería por otro motivo. ¿Cómo se continuaría entonces la espiral que veíamos antes? Pues, haciéndonos más preguntas. En el primer caso, por ejemplo, preguntaríamos qué le pasará al primer enchufe, por qué no funcionaba. Y en el segundo, podríamos preguntar, ¿será que lo que está estropeado es el tostador? Bueno, pues así hemos completado todo el ciclo del método científico. Ahora vamos a centrarnos en el área de la ciencia que nos interesa hoy, que es la óptica. Como seguramente sabréis, la óptica es la rama de la ciencia que estudia la luz. Empezamos entonces preguntándonos, ¿de dónde viene la luz? ¿Cómo se origina? Pues la luz se origina a partir de dos fuentes. Fuentes naturales, fuentes de luz naturales y fuentes de luz artificiales. Y estoy segura de que si os preguntase, ¿cuáles son las fuentes de luz naturales? Enseguida me diríais, el sol. Efectivamente. Pero hay otra también muy conocida, que es el fuego. Si os quedáis sin luz en casa, seguro que alguna vez habréis encendido una vela como luz, ¿no? Y las artificiales, ¿cuáles son? Pues la luz eléctrica que obtenemos con bombillas, por supuesto, y encontramos en las farolas, lámparas. También hay bombillas más pequeñas, pero que dan mucha luz y que son de colores, que son las que llamamos bombillas LED. Y se encuentran, por ejemplo, en el mando de la televisión, en los semáforos. Y luego hay otras que a lo mejor os suenan por la guerra de las galaxias, que son las luces láser. Bueno, que se utilizan para más cosas, ¿no? No solo para las espadas de las guerras de las galaxias. Vale, y ahora pensaba que algunos os estaréis preguntando que para qué sirve estudiar la óptica, para qué sirven todos estos estudios. Pues hay muchas cosas que utilizamos en el día a día que son resultados de muchos estudios de óptica. Las aplicaciones tecnológicas, que llamamos. Por ejemplo, pues las operaciones con láser, las luces de la carretera que nos indican por dónde ir, las gafas, los telescopios. Todo esto lo tenemos gracias a muchos científicos que se han dedicado a estudiar sobre la luz. Además, la óptica también se utiliza en construcción, que es lo que estudiamos nosotros en concreto. La óptica en construcción se puede utilizar para fines estéticos o para fines energéticos. Los fines estéticos serían, por ejemplo, edificios con distintos colores, obtener distintos efectos, ¿no?, con los colores para que sean más vistosos. Y para fines energéticos consiste en regular la cantidad de radiación solar que entra al edificio para reducir el consumo energético. Por ejemplo, pues utilizando el calor del sol para calentar el edificio o aprovechar la luz solar para reducir el consumo de luz eléctrica. Pues con esto hemos terminado la parte de la introducción y ahora seguiremos con la parte experimental del taller.